i vamos a empezar seguidísima seguidísima porque hoy tengo cuanto más rápido y las reacciones mejor o los capítulos mejor porque hoy tengo una tarde bastante heavy así que antes que nada buen día aprendieron omar saluditos los manos maestro jiraiya encuentra lady sunar esto es de la pelea que tuvieron y después de salir del cosito del estómago del sapo bueno ahora cada vez que vea shiracha shiraya shiraya te voy a hacer a vos for hay un forro de mierda hay un forro de mierda que me dijo que la nueva temporada se muera en el nuevo naruto se muere girar ya me dijo me puso los comentarios me acuerdo del logo que tiene así que si pasas ahí te voy a recontraputar forro y sé que es un hombre carlos me parece que era le saqué captura de pantalla debe eliminar el canal pero dije al pedo se creó en otra cuenta y ya está pero bueno me cagaron misión spoiler de que más adelante no sirve nada el banchón no sirve nada el banchón porque se crean otra cuenta y y ya está se queda otra cuenta y pasa si no más como si nada james saluditos laburas saluditos qué desgraciados y que no puedo hacer nada con eso por eso a veces quiere que la cosa de hacer vídeos para youtube es charlar con ustedes con ver sus comentarios ver qué opinan ver todas las cosas y si yo lo desactivo los comentarios es aburrido pero bueno me pasan esas cosas que me dan ganas no reaccionar más porque son cosas súper importantes y son súper súper perras y nada bueno bueno alguien quien fue una persona me escribió ayer que que vea de descargarme las películas antes porque por ahí no venían no iban a estar en el latino y las encontré ya así que me asusté me asustó igual el pendejo porque me puso fíjate porque capaz que no fíjate si la llegas a encontrar en latino y me dijo eso y yo dije a la mierda capaz que es muy difícil encontrarlas en latino las encontré seguidas las páginas que yo descargo y nada así que ya tengo las previas descargadas creo que son tres de naruto de esta parte y cinco de las naruto shippuden así que eso no hay nada que me impresione más que las agallas así que déjame darte esto lee se hizo más fuerte con esto alguna huevada va a hacer el pulgar arriba y la sonrisa que hijo de puta ah no pensé que le iba a hacer no 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 es cómodo retiene la humedad y ofrece una completa libertad de movimiento porque tienen los huevos al aire todo en el mismo modelito si lo usas al entrenar notarás la diferencia de inmediato te sentirás muy bien muy pronto no 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 lo va a usar si vas a andar por ayus ante esa cosa deberías empacar un espejo de mano mal está genial eh ni siquiera lo pienses por favor míralo a él como flanders Pero menos pomposo Se ve tan tonto Muy bien, aquí es Este es el casino más grande de toda la ciudad ¿Qué? Ah, porque ven, llegó una nueva Una nueva el otro día Me acuerdo que llegó una nueva ¿Qué dicen? En mis tiempos Sí, sí, sí Me hizo difícil encontrar las pelis Bueno, ahora no, ahora están Yo tengo una página donde puedo encontrar lo que sea Bueno, casi todo lo que sea Ahí en esa página está Igual me estoy previamente descargando por las dudas Sé que no la van a bajar porque tiene años esa página Pero este Está en todo Está en el anime completo Este Naruto Y el otro Naruto Shippuden También, completo Supuestamente está todo en latino Así que ahí veremos ¿Qué onda con eso? Y hay una nueva que es Boruto Pero bueno, Boruto todavía no tengo ni pensado Descargarmelo ni nada por el estilo Y lo bueno de las películas Es que las películas están en Full HD Son de Blu-ray Así que eso está súper bueno Es una muy buena calidad Y está como para guardarlas Yo tengo todas las películas de Pokémon guardadas En algunas que salieron 720 Y otras que salieron Full HD Así que las tengo guardaditas Laura, ¿qué dice Laura? Pero no te preocupes Para eso te falta demasiado Para eso Y hasta la misma serie Te lo insinúa Cuando Vaya a pasar Sí, pero la experiencia La experiencia Verla por primera vez Una serie Una película Un anime Es esa Llevarte Llevarte la sorpresa Llevarte la sorpresa Este Y vos date cuenta No que venga un boludo Y te diga Se muere Es la onda Yo me recabreo Chicos Yo me recabreo Estoy en mi lado Zen Estoy buscando El chakra Así que Nada Los que no encontraba las pelis Es porque Las doblaron este año Eh, pero Las películas que Están Están subidas Hace bastante tiempo Por lo que viene En el orden de subida Está de hace como Dos años Subida El doblaje Shane Eh, Cookie Hola Cookie Porque hay una chica Una Eh, Cookie Acnone No sé si la conocen Una youtuber argentina Y dice Cookie Aquí estoy No tengo que gastar mi voz Porque me toca clase de canto Y después llego con la voz Hecha verga A A las clases Tienes razón Naruto es el premio Que busca los Akatsuki Y será nuestro Si ¿Por qué? ¿Qué pasa? Sabio pervertido Exactamente ¿Qué querían conmigo Esos dos tipos? Vamos, sabio pervertido Lo sabes, ¿cierto? No lo malinterpretes No es a ti A quien querían Es a lo que hay Dentro de ti Dígame ¿Qué demonios Es esta cosa? Un horrible demonio No El poder Lo querrán para sacarlo Y traspasar Se podrá traspasar Como liberarlo Y sellarlo En otra persona Para eso lo querrán Puede ser, ¿no? No me contesten Como una pregunta Que me hago yo No sé si se podrá hacer eso Pero bueno Seguramente Más adelante Me lo van a ir diciendo Si se puede O no se puede hacer eso Para ese tiempo Ya te habrás olvidado Del spoiler No, me voy a olvidar Chicos Lo estamos viendo Todo el tiempo Al señor Este pelo blanco Al pervertido No Le hicieron spoiler De Naruto Sí, me dijeron Que este muere Ahora en Las nuevas temporadas No, no me voy a olvidar Una cosa tan Tan específica Con un personaje Tan específico No se me olvida El poder que tiene Porque así como Él está controlando Y pudiendo utilizar El chakra Del zorro Lo pueden utilizar Otros O intentar hacerlo El zorro De las nueve colas Ha aparecido En momentos trascendentales A través de los tiempos Un malvado espíritu Que destruye Todo en su camino Tan poderoso Como cualquier acto De la naturaleza El hombre temblaba Ante él Loco Que loco Que le pueda Le pueda brindar Le pueda brindar Este ¿Cómo se llama? El chakra A Naruto Puede ser Literalmente Están cerrados Y le brindan El chakra Exacto Deben estar pensando De alguna manera Tomar el control De ese poder Manejándolo A su voluntad Lo que está haciendo Naruto ahora Porque él lo está manejando No completamente Pero puede sacar Y utilizar el chakra Que tiene Debe ser difícil Debe ser difícil De soportar El saber Que andan Tras de ti Pero ese es tu destino Ah tranquilo Después de todo Me tienes de tu lado Muy bien No te vas a apresurarme A ser más fuerte No hay elección Muy bien Encontremos a la tal Tsunade De la que tanto habla Para que cure a Sasuke Y enfocarnos En un entrenamiento serio Deberíamos estar así Nosotros en nuestra vida No pasa Te dicen Te están persiguiendo Para matarte Y bueno Vamos a hacerlo más fuerte No Mierda Nosotros nos ponemos A llorar como un perro Positivo Y positivo Alalala Este lugar Tiene el mínimo Más alto En la ciudad Tres unzúñas Como abuelita Entra Espéreme ¿Ahora qué? Esa hermosa mujer A la que hemos venido A buscar Es aquella Tsunade Que mencionó Oye Nada mal niño Eres muy listo ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Qué hay en tu cabeza? Bueno Usted dijo que ella Es uno de los tres legendarios Anin Al igual que usted ¿Cierto sabio pervertido? Así es Vamos directo al gran Muy poderosa ¿Cuántos años tiene? Los mismos que yo Es una anciana ¿Por qué le tienen tanto cagazo? Es todo mi efectivo ¿Cree que pueda conseguir Algunas fichas? ¡Uy! ¡Apostar a todo! ¡Uy! Parece una gran jugadora ¿De quién se trata? ¿Estás bromeando? ¿Jamás oíste de ella? Ella es la del apodo gracioso ¿Apodo? ¿Por qué apodo gracioso? ¡Lady Tsunade! ¡Tsunade! ¿Es curioso? ¿Sí? ¿Qué puedo decirte? Pues por un lado Es bastante grosera Además existe el factor De que es conocida por todos Como apostadora empedernida ¡Genial! Entonces esto será pan comido Si es tan famosa Como dice Así que es famosa Incluso puede llamarla Legendaria No es tan vieja como Bueno ¿Por qué? ¿Por qué no? Si tiene la misma edad ¿Por qué más joven? No entiendo Eso O se quedan como Los que son como legendarios Se quedan como En una ¿Qué sé yo? Les llega cierta edad Y se quedan ahí nomás No sé Pregunta ¿Cómo? ¿Qué pasará? ¿Qué dice? XD Por eso Naruto Es uno de los mejores ¡Ay! ¡Sí! Es uno de los mejores Animes que existen Tienen muchos mensajes Positivos Comenzando porque Estuvo todo para irse En la oscuridad Y decidió Que no fuera así ¿Qué dice? Y a Rau ¡Saluditos! Una apostadora Y un Pervertido Vaya joyita Y amo Sus colitas ¿Entonces cuál es El tan famoso Apodo? ¿Piensan que lo le va a escuchar? ¿Entonces cuál es El tan famoso apodo Y la tiene ahí adelante El viejo pelotudo? La legendaria La legendaria La estrellita Es Mía Colucci ¿Es la mía? Es rubia Tiene el cosito Acá marcado Es Mía Colucci ¿De qué se ríen todos? No entiendo ¿Qué pasa? La legendaria Perdedora Perdedora Pero siendo la legendaria Perdedora Que debe ser Dudo mucho Que sea fácil De encontrar ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Ella no es de las personas Que envejecen con gracia Es probable Que use algún jutsu Para cubrir su apariencia En realidad Tiene 50 años Pero estoy seguro Que aparenta Seguir en los 20 Eso no es todo El último rumor Que me llegó Es que comienza A transformarse Aleatoriamente Desde la adolescencia Hasta los 30 O los 40 Con la finalidad De evadir A los prestamistas A los que les debe Suena horrible Diablos Suena como una adicción Sí, bueno Tsunade siempre ha amado El juego Más que a nada Lo malo Es que nunca Suena como una adicción Bien dicho Naruto Justitamente No, porque Es una adicción Lo que tiene Estaba de apostadora Apostadora compulsiva Encima apostar Todo lo que tiene Le pega justo Le pega justo Para eso Ha perdido tantas veces Que el apodo Le va muy bien Pero además Pide dinero prestado Y nunca paga A su madre Ay, me trae recuerdos Te contaré Oiga, no tenemos tiempo Para nostalgia Vamos, tiene algún plan Para encontrarla O algo así No Te la pelaste Hoy viene Dinámica diferente Chicos A partir de ahora Viene dinámica diferente Este Vamos a reaccionar Todo Naruto Después Rebelde Así Todas las personas Que miran Solo Naruto Este Las libero Y pueden seguir Haciendo sus cosas Este Nada Lo dejo así Para que puedan Disfrutar completamente Los tres capítulos seguidos Y después Este ¿Cómo se llama? Puedan ir a hacerse Sus cosas Los que ya necesitan Los que solo miran Este Naruto Y los que miran Las dos cosas Bueno Disfrutarán las dos cosas seguidas Así Lo pueden Se pueden liberar Queridos Y queridas ¿Qué pasó por ahí? Hola Luchiu Pinche YouTube No me avisó Del vivo Querido Amadeo Deberías de estar atento A la una Empezamos Bueno Hoy empecé Una y cinco Porque estaba comiendo Bluecraft Saluditos Raisa Saluditos Danilo Saludos Genial Dale La menor idea De cuánto tiempo Tomará ¿Verdad? No perderemos Ni un minuto ¿Eh? Todo el tiempo Del recorrido Será para ti Va perdón Eso lo hago más Porque hay varias personas Que no miran Rebelde O no les gusta O no les agrada O no les llevan En la punta A Rebelde Y por ahí Este Se van a hacer otra cosa Y después cuando vuelven Ya te estoy terminando Naruto O cosas así Y se pierden el capítulo Pero bueno Están acá en el directo Así que prefiero Que si lo miren Y que Que no lleguen a tarde O cuando está terminando O algo así Así que nada Para eso ¿Para mí? Tenemos que hacerte Más fuerte A ver ¿Qué es lo que le va a enseñar ahora? No 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 Por favor Naruto No lo uses No lo uses Por favor Naruto No Yo me Me compraría Me compraría Esos trajes De Spiderman Vieron que hay unos De Spiderman Que son todos Recopados Así como Todos super marcaditos Así Con todas las Con todas las telarañas Así que hay unos Que hay negros Unos que se ven Recopados Pero salen Re caro Me compraría uno De eso Me da como vergüenza Usar los truchitos Esos Pero esos Que se ven Como super reales Como parecen De la película Eso si me los compraría No me quedaría Bien También Pero bueno Me lo compraría Es algo Que me compraría Buena noticia Ya que por el tiempo No alcanzaba a ver El último capítulo Del directo Joya Chris Tom Saluditos Adelante Sabio pervertido ¿Qué estamos esperando? Comencemos con mi entrenamiento ¿Qué es lo que le va a enseñar? Muy bien No te adelantes a los hechos Tengo que entrenarte Mientras buscamos información Sobre el Tsunade Si no No tendrá ningún significado Para ti ¿Buscar información? Exacto ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que le va a enseñar ahora? En este pueblo Hola Estoy cerrando cachitito Por las dudas Momantai Saluditos Momantai Digimons Digimons Tiene Tiene ¿Cómo se llama? ¿Tiene plural? ¿No es como Pokémon? ¿Que no tiene plural? No sabía Ok, ok, ok Ahí vamos a ver ¿Qué es lo nuevo que le va a enseñar? El traje Amigo Es un sapo gordo Ese que tienes ahí Eres muy rico Sí Fresi Saluditos Por fin volvió los en vivos Sí Hace bastante que no te veía Momantai Tengo bastante dinero He estado ahorrando Ay ¿Qué hice? Ay Se cambió Se cambió solo ¿Qué le pasó? Ey ¿Qué te pasa? No quiero escucharte Honrar las tres provisiones de los shinobi Es el deber de cualquier buen ninja Me asusté Dije ¿Por qué terminó? ¿Qué mierda? Las tres prohibiciones ¿De qué está hablando? Bueno No hablas en serio No las conoces Es Naruto Bueno, es Naruto No Sakura Sakura se sabe todo lo de los libros Pero no hace nada en batalla Y después Perdón por lo que Pero tengo que ser sincero Sakura se sabe todo lo Qué raro que no la muestran tanto Sakura tampoco Se sabe todo lo de los libros Pero en batalla Agua Y Naruto sabe pelear Pero no se sabe lo de los libros Complementan bien Las tres prohibiciones son un trío de tentaciones que llevará al shinobi a la ruina Esas tres prohibiciones son alcohol, mujeres lindas y la peor, el dinero Él 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 Tiene todas las prohibiciones juntas Sí, claro Ninguna de ellas me aplica mucho en realidad Así que estoy bien Recuerda que soy menor de edad Aún no puedo beber Todavía no estoy muy interesado en las chicas Y trabajé demasiado para ahorrar todo ese dinero Así que no creo que lo gastaría todo No digas tonterías No subestimes al dinero Una vez que comienzas a gastarlo No te detienes El dinero tiene un horrible poder Tuna, la mujer que buscamos Ha arruinado su vida en la búsqueda de él Yo igual quiero Yo quiero, yo quiero dinero Demasiada palabrería para alguien que es tan adicto a las mujeres Exacto Voy a ver si puedo encontrar algo de información Toma, quiero que cuides mi mochila, por favor Si llegaras a perder Que puedes usar mi sapo rastreador para seguir mi aroma No debo olvidar que solo es un niño Hambre Naruto y su hambre Primero necesito algo que comer Así estoy yo chicos Me da hambre cada rato Me da hambre cada rato Me contengo como un hijo de puta Me contengo súper bien Con permiso ¿Me da una orden de bolitas de pulpo? Por supuesto Con pulpo Anoche, anoche Diego hizo arroz con pulpo Y me serví la ración El hijo de re mi puta me dijo ¿Querés más? No Le dije yo Y por dentro le decía Servime la olla completa Primera Primera vez que comí pulpo Estaba rico Primera vez que comí pulpo Era en salsa Y estaba riquísimo Se está comprando todo boludo Se está comprando todo Boludo Se está gastando toda la plata Fideos fritos Suena rico Exactamente Con lo que come el hijo de puta Me gustaría ver una batalla De Goku con Naruto Comiendo Su madre Creo que comí demasiado Me pregunto cómo estarán todos A la madre Kakashi-sense Sasuke Sakura 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 No, Sakura Sakura Sakura, pendejo ¿Qué dice Fresi? Yo odio el pulpo Soy más de pescados No, porque ¿Lo probaste? Decía el pulpo ¿Lo probaste o decías Odio el pulpo Y nunca comiste? Porque hay gente que dice Odio porque me da asco Y ni siquiera probó Yo no Yo cerré los ojos Y comí Está rico Estaba rico Raiza Eliminó su mensaje ¿Por qué eliminaste tu mensaje, Raiza? Naruto Invita Mal Luisa Saluditos Yo también Yo también Tengo Hambre Naruto Que conviel Hijo de puta Tengo que entrenar duro todos los días Y volveré a ustedes más fuerte De veras Pero antes Será mejor bajar la comida ¡No! ¡El último! ¡Ya! ¡Guau! ¡Excelente! ¡Justo al blanco! ¡Re buena, boludo! Todo ese entrenamiento Con la shuriken No fue en vano ¡Ah! Con la shuriken Sí, bien Tiene puntería Va a ser alguna cosa Están trucadas, boludo Veremos Abre los ojos No tan rápido No ¿Qué? ¿Eh? Atención Shinobi Los ninjutsu están prohibidos ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! Bien Y están trucados Porque es cosa Que es súper liviana Que toca y se rompe ¿No? Para que no lo pueda sacar Sí, es que tuve una horrible experiencia Cuando era pequeña Y su sabor no me gusta Me lo han hecho De muchas maneras Y nada Es que capaz que no te tienen que decir Que es este pulpo No Si lo cortan súper picadito Capaz que Ahí no te das cuenta ¡Gracias niño! ¡Ah! Las típicas máscaras Acá venden esas máscaras Las mascaritas Esas que hay ¡Cuidado niño! Y también vienen Como unas espadas De las espadas Y un shuriken así Y los Cuchillos ¿Cómo se llaman? ¡Kunai! Aprendí el nombre ¡Kunai! ¿Vieron? Ahora Gracias a la persona Que me dijo Que no sé quién era Creo que está en el chat Que me dijo Acordate de Kudai Y yo me acuerdo Por Kudai Y recién dije Kudai Kunai El libro sexual de Naruto ¡Wow! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vaya! La chequera del sabio pervertido ¡Ah! 1, 10 La chequera Wow Lo que se gasta Hace todo lo que no le dijo que no haga No me queda mucho Un puesto más y se acabará mi dinero Tenemos que hacerte más fuerte ¡Hora de entrenar! Hola, ¿qué tal le va? Quisiera ordenar dos calamares asados, por favor Ah, y deme uno de esos para gente grande Bien, ahora salen Te gustan los calamares, ¿eh? Te diré algo, te obsequiaré uno infantil Muchas gracias, señor Es el mejor Ah, ¿eso crees? Muy bien Te haré un buen descuento en ese otro calamar ¡Guau! ¡Gracias! Ay, diablos ¿Dónde se habrá metido? Calamar entero ¿Es el sabio pervertido? ¿Qué puedo decir a las mujeres? Ah, hola, niño ¿Ya recorriste toda la feria? Y él pensando en no gastar la plata No gastar el coso para tenerle Y llevarle un calamar al hijo de su madre Bravo Yo amo los kunais Entre las armas, ninjas, mi favorita Fui yo Mi etapa, Dark Quiero que me recuerde ¿Cuáles eran las tres prohibiciones del ninja? ¿Qué les pasa? Está rompiendo las cosas, amigo sucio Ay, no, no, no ¿Qué aguarda, Nikeot? ¡R Τ ¡Es calito ya! ¡Es calito! ¡Oh! ¡Oh shit! ¡Ah, por favor! ¡Ya no más! ¡Ay! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mira lo que hiciste, niño tonto! ¡Ensuciaste el traje nuevo carísimo del jefe! ¡Carísimo! ¡Tasquerosa! ¡Pagarás por él 10 mil grandes! ¿Qué? ¡Me está diciendo que ese traje cuesta 10 mil! No creo que eso sea cierto, amigos. ¿Esperan que creamos que ese simple trajecito vale tanto? ¿Buscas problemas, anciano? ¿Te conviene cerrar la boca? El jefe solía ser un chunin de la aldea escondida entre las rocas. El legendario ninja oscuro, temido en todas partes. Mmm, ok. ¡Ah! ¡Interesante! ¿El legendario qué dijo? ¿Lo estás pidiendo? ¡Me presionas! ¿Naruto? ¿Eh? Es el momento perfecto. Tengo un nuevo jutsu que quiero mostrar. ¡Oh! ¡A su madre! ¡A su madre! ¡Ya es suficiente! ¡A su madre! ¡Ya es suficiente! ¡A su madre! ¡Que aprendes Naruto! ¡ anlamilla! ¡A su madre! ¡A su madre! ¡A su madre! ¡Que aprendas nada! Ahora, amigo mío, quisiera comprar todos los globos que tenga Incluyendo globos con agua ¿Qué le parece? Excelente, creo Eso no fue una posición de manos ordinaria ¿Qué clase de jutsu fue ese? Exacto ¡Naruto! ¡Vámonos! Es hora de entrenarte Globos, para eso llevo los globos ¿Qué pasó por ahí? Lucho, cuando se te corrió el capítulo ¿No viste que el sabio pervertido le quitó el dinero a Naruto? Solo le dejó una parte Diciéndole que era para evitar que se gastara todo el... No, si lo vi eso, ¿no? Lo vi cuando se cambió Justo ahí me parece que lo estaba viendo ¿No? Cuando se cambió Ahí, en ese momento, ¿no fue? O no, o me lo salteé Capaz que me lo salteé y no me di cuenta Gracias, Linju Eh, Nabi Nabi, saluditos Por fin, ahí para eso compró los globos Un globo con agua ¿Para qué diablos es esto? Piensa en él ¿Viste el jutsu que hice, cierto? Porque es una bolita, ¿no? Es una bola como de aire Y es lo que tiene que hacer acá Capaz que va a hacer rellenar el globo vacío Un globo vacío que lo infle, ¿no? ¿Y cómo lo describirías? Mandó a ese hombre a volar como un remolino No lo estoy entendiendo Pero tengo una idea ¿No? Bien, remolino Aquí voy Está moviendo el agua de ese globo Sin siquiera mover su mano Con el ejercicio de escalar árboles Que aprendiste para... Ah, es como lo mismo Meter el chakra Eh... Utilizarlo y centrarlo en una sola partecita, ¿no? Como no explotarlo Sino que tenerlo controlado Lo mismo que hizo en el árbol Justamente para caminar Porque controló, mantuvo el chakra en los pies Ahora tiene que mantener el chakra en la mano Ok Va a juntar y mantener el chakra Con el ejercicio de caminar sobre el agua Para liberar una pequeña parte de él Ambos ya están aprendidos Exactamente Están aprendidos Así que se le va a hacer como... Chiquitín más fácil, por así decirlo No creo que sea tan fácil aprenderlo Pero le va a ser un poquito más fácil El control Con el ejercicio de los globos con agua Aprenderás a crear un vapor de chakra Moviéndolo como tú lo desees Vapor de chakra La puta madre Se supone que debo crear vapor de chakra Tranquil Nada fácil Luego te daré más detalles de cómo funciona este jutsu Una vez que aprendas lo básico Ok, el mantenerlo Primero junta el chakra usando la técnica de escalar árboles Ok Luego libera un vapor de él usando la técnica de caminar sobre el agua Y luego usa el chakra para empujar y agitar el agua dentro del globo Es más difícil de lo que pensaba Porque primero, controlarlo Y llevarlo acá Segundo, empujarlo Y tercero, controlarlo Es más difícil de lo que pensé Aguardo un segundo Lo tengo ¿Cuál es el objetivo? Mover el agua dentro del globo Hasta que este llegue a reventar Bien, chico Estás comenzando a entender rápido Genial Entrenaremos hasta la puesta del sol Sí Diciendo Naruto lo van a aprender enseguida Y se marchó Se marchó Lucho Se marchó Bueno, chicos Me tengo que ir Nos vemos el sábado Este... Que estén súper bien Mentira ¡Vamos! ¡Vamos!